Buenas tardes. ¿Crees que tenemos que ir mejor? ¿Los otros dos siguen? Este año Este año es pero no es el septiembre Es lo que no tenemos centenario Pero no tenemos esto Но no tenemos que ir mejor Es que no tenemos que ir mejor No tenemos que ir mejor En septiembre Lo tenemos que ir mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Aquí es la compañía, la compañía? Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Y cómo está el Barco? ¿Eso es el Barco? Sí, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Espera una granja de dinero? ¿Aquí se hace un granja de dinero? Es el Barco. ¿Por qué no tengo dinero? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Espera una granja de dinero? ¿Tiene un granja de dinero? ¿Tiene mucho dinero? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.